Smurfcat es una criatura la cual tiene apariencia de pitufo y felino. Este personaje se hizo conocido a través de la plataforma de TikTok, el cual se originó a través de un meme. Hace poco en internet están comenzando a circular algunos videos donde habrían captado a este personaje. ¿Crees que exista? Hoy veremos 6 Smurfcat captados en cámara en la vida real. 1. Un jovencito había salido fuera de su vecindario a probar el nuevo dron que se había comprado. Mientras se encontraba observando los alrededores, llegó hasta un estanque de agua ubicado en un parque. Pero sorprendentemente, una criatura muy rara aparece nadando por unos cuantos segundos. Ante el asombro de esta persona, decidió revisar las imágenes nuevamente. Y luego enseñó lo sucedido a su amigo, quedándose muy impresionado. ¡Suscríbete al canal! Número 2 Presta mucha atención al siguiente video, el cual fue subido hace poco por una jovencita. Según lo que relata, ella se encontraba haciendo unos trabajos en su computadora. Cuando para su sorpresa, escuchó un fuerte ruido muy extraño. Al sacar su teléfono para averiguar lo que sucedía, se llevó tremendo susto. Ya que pudo ver a una criatura de color azul con atuendo blanco que se encontraba en su mesa. Sin pensarlo dos veces, salió huyendo de su casa. Sin pensarlo dos veces, salió huyendo de su casa. Número 3 Un sujeto afirma que pudo captar al personaje llamado Smurf Cat y tendría pruebas de su evidencia. Cierta tarde, luego de haber llegado de la escuela, se le ocurre ir a encontrarse con sus amigos para divertirse un poco. Pero mientras salía de su casa, logró ver al personaje llamado Smurf Cat, el cual pasa por ahí conduciendo una bicicleta. Inmediatamente sacó su teléfono y logró grabarlo. A los pocos segundos, salió asustado al no poder creer lo que veía. Inmediatamente sacó su teléfono y logró grabarlo. Este hecho sucedió en horas de la noche en un pequeño vecindario. Resulta que el personal de seguridad salió a las calles para hacer sus rondas de vigilancia. Entonces, luego de un par de horas algo muy raro sucedió. Como vemos, dos criaturas muy extrañas y pequeñas pasan caminando cerca de una vivienda. Pero si nos fijamos atentamente, por sus características se tratarían del personaje llamado el papá Pitufo, acompañado de Smurf Cat, el cual por la evidencia existiría en la vida real. Número 5 Este video fue subido hace poco y está causando una serie de comentarios en internet. Si prestamos atención al video, el personaje llamado Smurf Cat se encontraba muy cerca de algunas personas ante la atenta mirada de un supuesto accidente. Por increíble que parezca, estos transeúntes nunca se percataron de su presencia. Muchos cibernautas mencionaron que tal vez el video podría ser falso. ¿Cierto o no, tú tienes la última palabra? ¿Cierto o no, tú tienes la última palabra? Número 6 La cámara de seguridad de una ciudad, cerca de una autopista muy concurrida, logró captar un acontecimiento muy extraño. Eran horas de la tarde, cuando el encargado de seguridad, mientras realizaba sus labores, logró ver a una criatura de color azul, la cual se encontraba manejando su bicicleta. Este hecho le asustó tanto, que subió las imágenes a internet, donde muchos pudieron reconocer a este personaje, afirmando que se trataría de Smurf Cat. ¡Gracias! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Smurf Cat existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video